El día de hoy te invito a conocer Casa Marieli, es una casa increíble listada en 3 millones 500, así que vamos a conocerla. Te invito a conocer esta hermosa propiedad, miren nada más la hermosa puerta que tenemos, está bastante amplia, está muy ancha, pero vamos a continuar con el recorrido. Cuenta con un terreno de 307 metros cuadrados y 325 metros cuadrados de construcción, tenemos este pasillo que nos conecta con el estudio tipo loft, el medio baño y también con la sala y comedor y que nos conecta con un jardín que de verdad les va a encantar, 95 metros cuadrados de puro jardín, así que venga, vamos a conocerla. Nos encontramos en la parte de la sala y el comedor y algo que me encanta es que tiene un ventanal bastante amplio, tenemos una altura y media en la parte de la sala, tenemos chimanea con un sistema de etanol y la verdad es que se ve bastante espaciosa la sala. El comedor nos da un acceso directo con este ventanal hacia la parte del jardín, tenemos 95 metros cuadrados de jardín donde podrá disfrutar con sus hijos, con su familia, hacer una carne pasada, disfrutar para hacer una pequeña, tristecita, una reunión familiar, es bastante bonito, bastante espacioso. Y también este jardín cuenta con un medio baño, pero les muestro el jardín. Y como ven estamos en la parte de la cocina, es una cocina muy completa, tiene su espacio para replicador bastante amplio y tenemos toda esta barra que la verdad se disfruta bastante. Algo que me encanta de esta casa es que cuenta con vistas de jardín, me imagino de este lado, no sé, a la mamá cocinando y desde aquí cuando tenemos la vista del jardín, viendo a sus hijos, viendo a sus hijos jugando, su papá, su esposo, tienen una bonita vista para ver a su familia y disfrutarla. Entonces esta cocina me encantó, es bastante amplia, cuenta con un espacio para comedor de cuatro personas y tiene detalles que la verdad son muy bonitos e increíbles. Y ok, ustedes se imaginan, ¿y este pasillo hacia dónde nos dirige, o sea, dónde nos lleva? Pues no amigos, vean, vamos a conocer algo que realmente se agradece bastante y es que el que la diseñó pensó en todo lo necesario. Vean nada más. Amigos, este es un pasillo para conectarnos con el área de servicio, es muy importante tener este pasillo porque se guarda su seguridad y su tranquilidad, entonces cuando quieran conectarlo del gas o hacer algunas instalaciones, van a entrar por este pasillo que hace que nada de su casa, nada de lo que tengan en su sala, comedor, se vea. Este es un cuarto de servicio que tiene dos calentadoras de paso, el lavadero y lo necesario para que quepa tu lavadora, tu secadora, está bastante amplio para que puedas usarlo perfectamente. Y vamos a ver qué hay por acá, amigos. Oh, nos conecta otra vez hacia el baño del jardín y pues obviamente amigos, nos vuelven a conectar al jardín. Entonces es importante porque si bien nace el mantenimiento, nada más pasan por el pasillo de servicio sin entrar a sus cosas privadas o personales. Así que vamos a la segunda planta, venga. Y en la segunda planta contamos con tres recámaras, dos recámaras secundarias, todas con clóset y la recámara principal viene con su vestidor, su baño completo y un jacuzzi que te va a encantar. Así que vamos a conocer la primera recámara. Adelante, amigos. ¿Conocen esta hermosa recámara que viene con unos clóset que se aprecian bastante? Vean nada más qué bonitos. Aquí puedes colocar tu ropa. Y tenemos este reador que puede tener como un escritorio. Aquí ponemos unas plantitas para que sea bastante bien y tiene acceso a un balconcito para que se vea su cafecito para que lo puedas disfrutar. Vamos a ver rápido. En los comentarios tenemos un balcón bastante amplio, bastante bonito, que nos da muy buena vista. Nos encontramos en el baño secundario, pero hay que prender las luces, ¿no? Vamos. Y nos vamos a la segunda recámara secundaria. Bastante hambre, así que adelante. Estamos en la recámara principal, en la Master Suite, donde obviamente se la van a pasar muy increíble. Tenemos bastante, bastante amplitud en la recámara principal y sobre todo este hermoso de Tana que nos conecta con el bonito jardín. Esta recámara principal cuenta con su vestidor bastante amplio, así que vamos a conocerlo. Espectacular clóset. Adelante, vamos, venga. Dígame qué no cabe aquí, Dios mío, ¿ok? Tu espejito para todos los días, verte y boquetón, salir a tus citas, tu trabajo. Vamos a salir de aquí, vestidito, cambiadito, tu ropa. Tenemos bastante amplitud para todos tus sacos, zapatera. Quedan perfectamente bien. Y vamos al baño que de verdad está increíble, amigos. Vamos a conocerlo. Para empezar, tenemos dos lavamanos con este espejo que está fantástico, con esas lucecitas. Está muy bonito. Y vamos al baño para que puedan verlo. Y vamos rápidamente al tercer nivel, así que venga, vamos. Nos encontramos en la tercera planta. Cuenta con una sala de TV, dos estudios. Vamos a conocerlo rápido. Aquí pueden hacer guisados y adaptables para cualquier necesidad que ustedes tengan. Puede ser un pequeño gimnasio. Y tenemos otro estudio que muy importante fue diseñado por una pintora para que pueda aquí pintar como una galería. Pero ustedes lo pueden ocupar como ustedes gusten. Tienen muy buena iluminación natural. Y de este lado tenemos la sala de TV que tiene bastante iluminación de los dos lados. Con ventanales bastante grandes. Y ya para terminar nuestro recorrido tenemos Roof Garden que puede ser acondicionado ya sea con una frigorita más amplia. Pero sin problema aquí puedes tener algunas mesitas para disfrutar de las buenas vistas, del solecito, calentarte un poquito. Y pues amigos, esta ha sido esta hermosa casa, Casa Marieli, listada en 3 millones 500 mil pesos. Así que síganos en nuestras redes sociales. Pueden buscarme como Néstor Ismael Madison en Instagram para que puedan conocer toda la propiedad. Así que vamos.